¡Feliz Nochebuena a todos! Papá Noel llegará mañana con todos los regalos. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué nervios! ¡Oh, no! Es un mapa del reparto de regalos de Papá Noel. Uno de sus ayudantes lo habrá perdido sin querer. Y también faltan algunos trozos del mapa. Sin el mapa, Papá Noel no podrá llevar los regalos a todas las casas. ¡Patrulla! Hay que encontrar los trozos de mapa que faltan y salvar la Navidad. ¡Vamos! Él es un personaje. ¡Chase! Elige un personaje ¡Everest! ¡Bien hecho! Ahora que tenemos todos los trozos del mapa, podemos reconstruirlo Rocky, adelante, arregla el mapa Elige un personaje ¡Rocky! Antes de tirarlo, reciclarlo ¡Bien hecho! Lo he dejado como nuevo ¡Bien! Ahora tenemos que enviárselo a Papá Noel Y habremos salvado la Navidad ¡Oh, no! ¡El buzón está cubierto de nieve! Rabel, usa tu pala para quitar la nieve Elige un personaje ¡A excavar! ¡Bien hecho! ¡Hurra! ¡Salvamos la Navidad! ¡Bravo! ¡Buen trabajo, Rabel! Vamos a ayudar a decorar la ciudad Marshall, usa tu escalera para colgar los adornos ¡Esta será la mejor Navidad de todas! Elige un personaje ¡Everest! ¡Straff! ¡Marshall! ¡Listo para el guau-guau rescate! ¡Listo para el guau-guau rescate! ¡Listo para el guau-guau rescate! ¡Bien hecho! ¡Guau! ¡Ese árbol es espectacular! ¡Buen trabajo con los adornos Marshall! ¡Ahora hay que colocar la estrella navideña! ¡Sky! ¡Usa tu gancho para colocarla en lo más alto del árbol! Elige un personaje ¡Skye! Tienes que usar el vehículo Puedes hacerlo pulsando este icono ¡Gancho va! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho, patrulla! ¡Listos para la Navidad! ¡El árbol es fantástico! ¡Qué ganas de abrir los regalos! ¡Bien hecho, patrulla! Gracias.